¡Chicas! ¿Qué hacéis? ¿Pinta de verdad? ¿Qué dices? ¡No! ¡No! Entonces esto es un pintalabios de verdad Eso sí que no va a pintar, eso no tiene ni pintación ni nada Y yo pensando que era todo de plástico tío No tía, que yo pensaba que no pintaba las cosas, que eran de plástico ¡Qué decepción! ¡No me manches la casa! A lo mejor te lo enfocas en quién era al principio ¿Tú qué? ¡Ay mi niña! Ríete, porfa ¡Mía! ¡Mi Nico! ¿Qué pasa gorda? ¿Qué pasa tía? Así, da un besando ¿Tú quieres que te pinten? ¿No? Yo tampoco Nos vamos corriendo antes de que vengan Bueno, mejor corro yo y tú como no te puedes mover te pillan a ti ¿Sabes? Martina ¿Qué? Ayer se nos quedó una partida pendiente Porque te quedaste dormida Y fue... ¡Elefant! Ven, vamos a jugar Ven, 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 vamos a jugar A ver Contigo no voy a tener piedad ¿Tú cuál quieres? ¿La naranja o la verde? ¡Mira! Papá cogió una, mira ¡Eh! ¡Ah! Ya estamos como mamá, ¿no? ¡Me cogió! No, al vuelo ¡Me cogió! ¡Me cogió! ¡Me cogió! ¡Mamá hace trampas como tú! ¡Hola! ¿Los estás metiendo? ¿No? ¡No! ¡No! ¡No te deja meterlos! ¡No! ¡No! ¿Te lo pago? Ahora sí te va a dejar ¡Oh, no! ¿Ahora sí te va a dejar? ¡Para! ¡Para! ¡Corre! 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 ¡Que se salen todas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se van a salir todas, Marti! ¡No! ¡No! ¿Has cogido dos? ¡No! ¡Cogió dos! ¡Ay! ¡Cogió! ¡No! ¡Cogió! ¡Ay! 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 ¡Me cogió! ¡Me cogió! Tienes que volverlas a meter Vale Y ya me voy a poner A trabajar Me voy a poner a editar Para que tengáis vlog para hoy Aquí Y así tengo esta vigilada Y esta vigilada Y bueno Aquí tenemos a Martina Mira que bien te están maquillando, cariño Y está guapísima Las tiene ya fundísimas Así que luego esta tarde ya no tiene Ya no tiene pinturas Vamos a hacer el ganador de Instagram Luego ya por la mañana Vamos al ganador de Instagram Tardar en cargar comentarios Mientras os voy contando algo A ver, vamos a ver 1555 comments What? Otra media hora voy a estar aquí cargando comentarios Bueno, y que esto se cargue también Es importante Una cámara rápida Por aquí por favor Y ya están todos cargados A ver, espera Vale, perfecto Ya están todos cargados Como podéis ver Y la pregunta era Y la pregunta de hoy es ¿Quién ganó el reto De ir al revés? Para ser un buen finder Y casi todo el mundo contestó Tamar así que casi todo el mundo acertó Voy a coger por aquí Y sin mirar ¡Ay! Y gana Anakagi524 Pues un saludito desde aquí Te sigo evidentemente Como hago con todos Anakagi524 Anakagi524 Saluda, saluda Y los que ganéis el... O sea, si alguna vez doy un ganador Y ese ganador ya le sigo O sea, que ya Ha ganado otra vez Eh... Le seguirá Tamara O algo diferente haremos ¡Ay! Rick Hoy tú y yo A las 10 y 20 Tenemos una cita, ¿vale? Ahí Tamara Editando Voy a poner toda la parvisa Y ya voy en el sofá Ahí con sus pisecitos en la mesa Y sus cosas Y ahí... Mira, tronchadísima Por cierto, ayer compramos esta vela Y huele... Huele muy bien Huele genial la vainilla Tamara quiere encender Yo creo que son más bonitas sin encender No, pero... Te dura un mes O sea, la vela es súper súper grande Y ya está Al final de precio No sé si vale a 5 euros o así Que... Luego en Zara Huele prácticamente igual Porque yo he tenido de Zara Y huele igual que esta De los de... Espacio Casa Y son súper grandes Y duran un montón Y mi mamá... Mira, está así Oye, y lo del Michel es de... Prueba irrefutable de ser padre es esto ¿Cómo va? Vean, ¿no, hija? A ver si es que me voy a tener que poner un traje de neopreno ¿De eso? ¿De bucear? Bueno, chufletillas Como últimamente me habéis dicho alguna de vosotras que queréis que os haga Eh... Como me maquillo Como me suelo maquillar yo para diario Normalmente... La verdad es que yo no sé maquillarme Ni tengo ni idea de esto Ni soy profesional Ni nada de nada Yo me maquillo como siempre os digo Como sea o como puedo Y la verdad es que todos los productos que suelo tener son low cost Eh... Pues aparte de maquillarme Y decir como más o menos me suelo maquillar diariamente Pues os voy a ir contando cositas Para haceroslo un poquito más ameno Bueno, yo lo que hago es humedecer un poquito la Beauty Blender Aunque esta no es la Beauty Blender Esta es... Esta es una... Una imitación Pero bueno, la verdad es que me costó 4€ y me gusta bastante Bueno Pues después de humedizar un poquito la esponjita Voy a echarme la base Eh... La base... Esta es la vainilla base de Catrice La Alt Matte Plus Esta se supone que lo que hace es matificarte Yo como suelo tener la carita un poquito... Eh... Grasienta Suelo tener la piel mixta tirando a grasa Y últimamente me ha dado un brote como podéis ver De acné Pues voy a usar esta La verdad es que me gusta mucho Lo que pasa es que este... Esta base... O sea, este tono de esta base es un poquitito claro Y nada con chufletillas Pues ahora Nos vamos a ir Eh... A dar una vueltecita No sé si llevaremos a Martina al parque Porque la verdad es que hoy está haciendo un muy buen día Saldremos... Pues eso... A dar una vueltecita También tenemos que ir a imprimir los comentarios De... Del tablón Que ya sabéis que llevamos 3 semanas Ya... Eh... Imprimiendo los comentarios que más nos gustan Que más chulos son Yo quería ir a... Que le cortasen un poquito a Martina Lo que es el flequillo Porque ya lo tiene bastante largo Y la última vez que se lo corté yo Se la lié un poco Pero... Tenemos un problema Y es que en Madrid Y creo que en Castilla-La Gancha también El día del padre Se ha pasado al lunes Entonces hay puente Entonces no sé si habrá hoy comercios abiertos Ahora este corrector Que es el camuflaje de Catriz En el tero 010 porcelain Se llama, ¿vale? Vale, el 010 porcelain Eh... Es bastante clarito Y aparte de... Corregirme bastante bien Lo que es el tema de las ojeras Que ya sabéis que las mamis Sufrimos de ojeras Pues... Me da bastante luminosidad a la cara Y me deja un brillito Que me gusta bastante O sea, me sirve también como... Como iluminador Y me lo aplico con la esponjita también Y bueno, cuchufletillas Últimamente estamos así un poquito... Rayados, por así decirlo Porque bueno, aunque aparte de que Youtube Sea un... Un hobby Una biblioteca de recuerdos Donde guardamos pues vídeos Y momentos bonitos y especiales Con nuestras hijas Pues aparte, bueno, ya sabéis que para mí esto No deja de ser también un trabajo Y que vosotros pues formáis parte de ello Y que gracias a vosotros estoy donde hoy en día estoy Entonces... Pues queremos también saber vuestra opinión Queremos saber que... Que vídeos os gustaría ver Que temática de vídeos os gustaría ver Si os gustaría ver los domingos retos TAC Algún challenge en especial En los vlogs Que es lo que más os guste Porque esto no deja de ser... Pues nuestro día a día Y somos personas totalmente normales Uy, no lo he dicho, vale Esto es... Los polvos matificantes Que son de Catriz Vale, en alrededor de 6 euritos Vale Y son así polvitos blancos Para matificarme Y sellarme un poco el maquillaje Porque como ya sabéis Os he dicho Pues tengo la piel grasilla Y... Ahora no tanto Pero cuando llegue el calor Si que me salen un montón de brillos Eh... Pues eso Y lo extiendo con una brocha tipo así, vale Pues eso Que no deja de ser esto Nuestro día a día Somos personas totalmente normales y corrientes Y... Y... Y no dejamos de tener una rutina A veces aburrida Vale Ahora me voy a echar estos... Eh... Polvos Que estos son los polvos bronceadores Me he hecho el más clarito para iluminarme por la zona de arriba del pómulo Y los más oscuros me lo he hecho por debajo del pómulo, vale Para... Mmm... Yo me lo he hecho también prácticamente como colorete Porque me gusta que se me marquen los pómulos Y me gusta este tono, ¿no? Estos son de Make a Revolution No sé si me costaron alrededor de 4 o 5 euros Lo siento con chupletillas He tenido que hacer un balón Porque se me acababa la tarjeta de memoria Entonces la he tenido que cambiar Pues eso, podemos en un blog contaros cosas Que os interesen saber O podemos hacer retos que os gustaría ver Como el de al revés Cualquier reto así que os molaría ver, ¿sabes? Ahora me voy a echar el bronceador Yo lo que suelo hacer es torcer así la boca No sé si estará bien o mal Pero bueno, yo ya me he acostumbrado a hacerlo así Y luego me echo un poquito por la zona de la frente Con la brocha que me suelo echar el bronceador Suele ser así, de esta forma, ¿sabes? Ahora me echo este colorete Que también es como un colorete bronceador así Como para el veranito Pero bueno, yo me lo he hecho también en invierno Es este Y me gusta, me gusta un montón Es muy bonito el tono Y nada, este me echo eso muy poquito Porque este tiene un poquito, tiene purpurina Y entonces, si te echas mucho Pues parece que vas de carnaval Juzguéis porque yo no sé maquillar, ¿vale? O sea, yo me maquillo como puedo Pero eso no dice la Biblia De ahí si no queréis ser juzgado Ahí va Ahora me retoco las cejas Con el lápiz este Que es tipo rimel Es un lápiz tipo rimel, yo le llamo No sé cómo se llama ¿Vale? Este... Catriz también A mí es que la marca Catriz me gusta mucho Porque en relación calidad-precio Me parece una marca bastante buena Y bueno, para esto no sé si me veréis bien echármelo Porque me tengo que acercar bastante al espejo Porque yo tengo las cejas horribles O sea, yo no sé cómo arreglarme estas cejas Porque de adolescente me hacía cara destrozo Y ahora se me han quedado unas cejas súper raras Pero bueno, se me han quedado calguitas por algún lado Encima tengo como remolinillos por aquí por las cejas Entonces... Pues estaba diciendo a las cuchufletillas Aquí está Jonathan Que... Pues que nosotros no dejamos de ser personas normales y corrientes Que no dejamos de tener una rutina Y que no podemos estar haciendo cosas extraordinarias todos los días Que si les apetece nos pueden dejar en los comentarios Pues temas de los que les apetezca que hablamos en algún blog Pues temas, yo que sé, por ejemplo Los temas postparto O cómo vivimos los dos desde nuestro punto de vista La tristeza postparto A lo mejor tú cómo viviste es el que tú me vieses mal Y yo cómo lo bebí O... O retos A mí... Está genial, pero a mí sinceramente la improvisación me parece bien O sea... Sí, pero a lo mejor algún día podemos sacar ese tema porque les interesa También está guay escucharles y saber que quieren ver ellos en nuestro canal Porque lo que he dicho, obviamente, que esto al principio para nosotros Y sigue siendo, es un hobby Que... Es también, pues, un sitio donde guardamos vídeos y momentos bonitos de nuestra familia Pero que para mí a día de hoy también es un trabajo En el que gracias a ellos estoy donde estoy Y que... Eh... Está bien también saber lo que ellos quieren ver en el canal Y eso Y que si quieren ver algún tipo Algún reto o algún tag Tipo... Hoy voy a hacer... No Tipo, por ejemplo, si te rías pierdes O... Eh... Yo qué sé Sí, like a box Sí, yo no te... Hoy yo voy a hacer el Spiderman Challenge Hoy yo me voy del blog Sin hacer el Spiderman Challenge Está súper pesado con eso O sea... Quiere hacer el Spiderman... Pero es que te vas a hacer... Y lo va a hacer Minico también No, Minico Minico, dilo a la cámara Para arreglarme las calvitas que tengo en las cejas o así alguna cosilla Pues uso este kit de cejas que es de Catrice también Que voy a hacer el Spiderman Challenge en el pasillo Pues te tienes que coger y ponerte el sofá a cama debajo Nooo Pues te vas a acceder A pelo ahí No, no te vas a acceder ni nada Con los hombres Vale, ahora utilizo estas sombras Que son de Meca Revolution La pigmentación es media Tampoco son de las sombras que más duren O te vayan a durar todo un día Se van a ir yendo Pero la verdad es que está bastante bien Y no sé Pero la paleta vale como 4 o 5 euros Que es que es muy barato Y a lo mejor para una tarde Porque yo no suelo estar maquillada todo el día Pues me va bastante bien Me gusta muchísimo este doradito Este verde también me encanta Las sombras así Topo Está genial Y bueno, la verdad es que a mí me dura bastante Y yo me suelo Maquillar los ojos con la misma brocha que te viene Porque es que como os digo Que yo de tema brochas y eso tampoco es que entienda muchísimo Pues lo que me he echado es esta Que es la más clarita Es un tono vainilla Me lo he hecho por todo el párpado Pues así me unifico todo el color Me he hecho esta sombrita topo Por lo que es el centro, ¿vale? El centro del ojo ¿Veis? Que como yo me maquillo No soy nada profesional Ni nada Pero bueno Y ahora la que es más oscurita El marro más oscuro Me la he hecho Por aquí Por el final del ojo y por la cuenca Del ojo Para hacer como una transición de marrones, ¿no? Por así decirlo todo Bueno, con chupletillas El último clip no se me ha guardado Porque me daba el rol de la tarjeta de memoria Y os voy a decir Que con esta brochita Que es así de difuminar Y con esta sombra en color dorado Me he dado por aquí Y he difuminado el resto de colores que me había echado antes Para hacer el degradado Y nada, se ha quedado así, ¿vale? Normalmente este es el color de ojos O es el... Las sombras que me suelo echar Siempre suelo tirar por rojizos o colores tierra Y... Muy pocas veces me suelo hacer el eyeliner Porque no sé si a vosotros os pasa Pero a mí no me suele quedar igual en los dos lados Soy súper patosa con el tema del eyeliner Lo que sí que me suelo echar Es... Este tipo de lápices de ojos Me lo... Negro, normal y corriente Me lo he hecho en la línea del agua Al final de la línea de agua Y nada, así, ¿vale? Pero no me lo he hecho en toda la línea del agua Solo lo que es el final Y ya está Y ahora me falta solo el rímel Que primero me agarro un poquitito las pestañas Porque yo tengo mucha cantidad Tengo mucho volumen Pero longitud no tengo mucha Ahora he hecho... Me he hecho lo que es el... El rímel La máscara de pestañas Que yo ahora mismo estoy utilizando esta Que es de L'Oreal Que se llama así Es mejor que vosotros lo leáis Porque yo mi pronunciación es bastante mala Y el paso uno Es para el volumen Que es así El cepillito Para que nos entendamos mejor Y el paso dos Es para alargarlas, ¿vale? Que es así El cepillo Es como curva Normalmente a mí me suelen gustar más Los rímel Este rímel me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Que también es de L'Oreal Es el... Fast Lash Mariposa El Skull ¿Vale? Ahí lo vais a ver Me gustan mucho más los que son de silicona Los cepillos de silicona Me gustan bastante más Y este en especial me gusta muchísimo Pero lo tengo ya seco y me tengo que comprar uno Y ahora me echo el segundo paso Bueno, con chubletillas Se me ha acabado la batería Así que, bueno, ya me he maquillado este... Este ojo Que es el que me quedaba Debo de confesar que me encanta esta... Máscara de pestañas Es que te deja las pestañas increíbles Lo única pega que le doy Es que... No me gusta que tenga dos pasos Porque es mucho más engorronoso Tienes que estar... Primero un lápiz Luego otro y tal Pero bueno, sí que es verdad que A mí por lo menos me gustan mucho las pestañas que suele dejar Pero me gusta más este Porque también te deja unas pestañas increíbles Y es en un solo paso Y... Lo que os comentaba antes que el cepillo Me gusta más de silicona Y nada... De pintalabios Me he echado este Que es de la marca Bourjois Y este es el... 07 Velvet Es mate Ahora se tiene que secar Porque todavía no está seco del todo Y la verdad es que dura un montón Y me gusta muchísimo Pero cuesta como alrededor de 13 euros Y nada... La verdad es que ya estaría mi maquillaje Ahora me vine a hacer un guñete Para irnos rápido Y la colonia que estoy utilizando ahora Bueno, el perfume Es este de Cabina Herrera Que es el que me regaló Jonathan por Navidad Y... Y huele súper bien No sé si os habréis enterado muy bien de todo Se me habré explicado bien Porque entre que... Una vez... Se ha ido la memoria Otra vez ha ido la batería Menuda desastre Pero bueno Si no por lo menos hemos estado aquí un ratillo hablando Entretenidas Y me habéis amenizado la hora de maquillarme Que a veces soy bastante perezosilla Para maquillarme Me cuesta, me cuesta Se está subiendo ya sola Sube un montón de sitios sola ya Así no Se va apañando Primero el pie Una... Dos... 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 Tienes que hacer de ojo la tía No para mí, Marti No te preocupes, Minico Que dentro de nada tú también estás jugando con la hermanita Aquí en el parque Pues chicas, hacía muy buen tiempo Pero se ha levantado un poquito de aire, que rollo Pero bueno, no sé, eso está bastante bien Marti, ¿qué estás haciendo? Un castillo Un castillo Un castillo Mueve las piernas Empuja, empuja Ahora empuja Empuja Toma ¿No quieres empujar más fuerte, Marti? Empuja Parece que a Mía le mola Chufletillas, hemos estado un ratito en el parque Porque ya ha empezado a refrescar Ya está empezando a anochecer Aunque hay que admitir que ya Cada vez empieza a anochecer más tarde Mía está quejicosa Miradla Llora No llora No sabe lo que quiere No sabe lo que hacer con su vida ¿Crees que no sale bien? Son un poco incómodos de llevar hasta casa Es que mirad Antes los Dodot azul no nos gustaban Los de 12 horas seco Pero ahora desde que tienen esto nuevo Los turbos La verdad es que nos parece Nos parecen muy parecidos a los Activity Hay que coger lo que sea uno para semanal Y es que nosotros de Dodot nos sacamos Es que ya nos hemos acostumbrado Pero esta vez le he comprado a Mía Los que son... ¿Cómo se llaman? Los Chelinos Y se las saben Tiene fugas No me gusta nada Se le hinchan un montón Sé que de precio están bien Y de calidad no llegan a estar mal del todo Pero prefiero pagar un poco más Y llevarme Dodot Que es que sé que me gustan Y que me funcionan bien Toallitas Y esto para Mía, ¿no? Sí Es que Mía ya en teoría Puede usar 3 Pero le están como muy grandes ¿Verdad? Muy holgados Es que son Los detalles 3 son de 5 a 10 kilos Y es que son apasados O sea, es muchísimo margen Entonces le vienen ahora mismo más grande Que bien Entonces es una locura Prefiero llevarme la 2 Y que estén un poquito más ajustados Porque todavía no llegan los 6 kilos Que llevarle la 3 Y que estén grandes Prefín se ha quedado dormida Esta pequeñita Y nada Hemos ido a comprar Como habéis visto Que necesitábamos pañales para pequeños Normalmente lo suelo coger de oferta En internet O ofertas que solemos ver en Carrefour O este tipo de establecimientos Que a lo mejor sale la segunda unidad Para el 70% Pero Lo necesitábamos ya Bueno, ya teníamos unos cuantos Pero para no quedarnos sin ellos Por si acaso Porque un mesecito Martí deja de pañales Prácticamente ¿Abril? En mayo En febrero, marzo O un mesecillo y medio Mesecillo y medio Cuando empiece el buen tiempo Es más, alguna vez nos ha dicho de hacer caca Y hemos puesto la taza del váter Pero le da miedo Le da miedo Así que va a haber que comprarle un orinal Porque la taza del váter Encima como se cayó el tete ahí Y lo tiramos Lo tiene como trauma Pues tiene como trauma En plan, a ver si se me voy a caer yo por ahí Y me va a dar vueltes Y me voy ¿Y quiere ir al parque? ¿Qué quiere ir al parque? Dice Está asesinada Asesinada con el parque Y nada, pues ya nos vamos a ir a casa Que hoy echan The Walking Dead Espero que esta noche Echen un episodio más entretenido Porque estos dos últimos Me han parecido un poquito ahí de relleno Sí, tío Nos quedan dos de Juego de Tronos también Nos quedan dos de Juego de Tronos Es que en dos ganas Nos hemos ventilado Seis temporadas de Juego de Tronos Y luego podemos ver No lo sé Parque 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 ya no, mira Ya hay estrellas en el cielo, cariño Martín No está la luna Llávala ¿Y la luna? ¿Luna? ¿Luna? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Luna? Dame un dedito Dame un dedito Estamos aquí en directo Hablando con las cuchufletillas Y ha salido de... Me ha dicho una chica Que hagamos el reto sin pulgares Pero no sé cuál es Y ha dicho Jonathan Que va a hacer el reto De despidemos A ver, le voy a dar una torta Tú bravo, payaso Venga, venga Cierta Venga A ver Uf, ¿Cómo lo hago? No sé si lo van a ver A ver a cuchufletillas ¿Cómo lo hago? Voy a girar la pantalla No estoy leyendo mucho Espera que se me fijaron Las ondas de oro ¿Sí? ¿Ya? Venga A ver, espérate Lo voy a dar cuchufletillas aquí En directo La leche que te vas a meter Sí, te molesta todo No, cacao Venga A ver, esta te he probado, ¿vale? No, no he de prueba Tío, da mucho miedo Venga, dale Te has metido una locura increíble Jonathan, ¿eh? ¿Ha suenado? ¿Ha suenado o ha roto, eh? Espero que te haya grabado bien Si no lo vas a hacer es que volver a repetir Joder, por favor Mira No, 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 no Es que me, sabes que me ha cobrado al final Cuatro, que no tengo manos Una Dos Es que es muy jodido, ¿eh? Me ha dolido mucho antes Venga, si piensa Tiene que ser como tumbado Venga Siempre la hago igual, tío Siempre la hago en diagonal Yo no sé cómo ahora soy yo esto ¿Y yo aquí? No ¿Has visto? ¿Has visto? Se acaba de bañar el papi ¿Verdad, mi amor? Ya está limpita Y ya está ahí viendo Rapunzel Antes de nada Quiero agradeceros a todas las cuchupletillas Que habéis estado en el directo Que nos lo hemos pasado súper bien Pues eso, que nos lo hemos pasado súper bien Con el Piedemar Challenge Que ha hecho Jonathan Que lo ha hecho como tres veces Porque una vez no lo he grabado bien Y nos lo hemos pasado súper bien hablando Y me encanta Gracias cuchupletillas por estar ahí Porque sois lo mejor Lo mejor Me lo he pasado súper bien Y mirad ¿Vosotras veis que esto sea normal? Mira, mira Mira Qué chichitas Qué chichitas Qué chichitas Ay, qué cosete Ay, qué cosete Ay, qué cosete Ay, qué cosete Qué papadita tiene mi niña Papadita tiene niña Ay, cuando nos habla Ajú 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 Bla, 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 bla Qué pestañas tan bonitas Ajú Mua Mua Ay Hace la croquerilla Se da la vuelta Pero todavía no la hemos pillado grabándola Porque la he hecho como tres veces Pero justo cuando la estábamos cambiando o algo La damos la vuelta para que haga los ejercicios del cuello Y cuando lo quisimos grabar para que lo volviese a hacer No lo hizo ¿Verdad, Jonathan? Verdad, verdad 100% Qué guay, ¿verdad? Sí Mira Date la vuelta No lo va a hacer Ni caso Es que esta niña ya desobedece Ay Mi sal ha desenfocado ¡Oh! Ay, yo la croqueta desenfocada ¡Jope! Has hecho la croqueta desenfocada, mía ¿Qué la has hecho tú? Venga Venga, mumbón Venga, mía Tú sabes hacerla, mi amor ¿Qué la has hecho? Ahora que estás desenfocada no la vas a hacer Venga Venga Mi niña está en contra de mí Para que le grabe la croqueta Dos veces que la he intentado grabar Una no se ha dejado porque no quería hacer la croqueta Y la otra sale desenfocada ¡Jope, qué rabia! Con lo bien que la había hecho mi niña ¡Jope, mía! No te la he podido grabar ¡Gorditi! Pues ya tenemos una gordita Bañada y limpita ¿Verdad? ¿Sí? Sí, 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 sí Mirad, qué bonita Me encantan estos zapatitos Porque son tan cucos Que me encantan Y le tengo que poner Y este body me encanta Del H&M Le tuve que poner el babero Porque últimamente he hecho cada baba Que no es medio normal Parece que le están saliendo los dientes De las babas que he hecho Cuidado, cuidado Está loca la tata, está loca Papi La croqueta Croquetunga Hola croqueta Hola croqueta Y yo también Mira, mamá Venga Venga, hazla tu primero, Martín Hola, la croqueta Hola, la croqueta Hola, la mina Mía Venga Venga, venga, venga Ahora yo, ahora yo, ahora yo Ahora yo Chocas, lo hemos hecho muy bien Mira qué mierda hace ella, cariño Me está mal la cabeza, tú ¿Tení? Creo que yo Padeo ¿Tení? Muchas gracias